Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la consulta del vecino Armando Linares. Te plantea Elías, cómo podemos realizar una asamblea con foto secreto de acuerdo a las alícuotas. Sí, fíjate Armando, yo lo viví en mi propio edificio. En un momento dado nosotros nos planteamos el que queríamos que el voto fuera secreto. Y fíjate lo que hicimos, la urna fue un sobre Manila. Y yo sé que tú tienes la duda de cómo hacer que el voto sea secreto si hay diferentes alícuotas. Suponte tú que haya tres alícuotas diferentes en tu condominio. Entonces tú a los vecinos que tienen la alícuota número uno, tú les vas a dar una papeleta de votación impresa en una cartulina, en un papel rojo, amarillo, verde, el que tú quieras. Tú lo que tienes que llevar son, si tienes tres alícuotas diferentes, tres juegos de papeletas de votación diferentes. Es decir, los vecinos amarillos, ponte tú que sean 12, los verdes que son 15 y estos que son 9. Así tú vas a garantizar el secreto del voto y vas a poder contabilizar por alícuotas, que por cierto no hay otra manera de hacerlo. No se contabiliza por apartamento y el quórum no se determina por apartamento, se determina por el peso de las alícuotas. Eso hay que tenerlo muy claro a partir del artículo 7 de la ley de propiedad horizontal. Entonces tú sí puedes tener una votación secreta que es muy pertinente porque a veces Juan El Azar en los edificios donde oye, tenemos muchos años, muy buenas relaciones, tú eres mi vecino de piso, eres mi amigo, jugamos dominó, qué maravilla. Pero ya tienes 12 años como presidente del condominio y estamos un poquito hartos de ti y queremos la alternabilidad. Pero en una asamblea dice, ¿quiénes votan por Juanchi? Tú te me quedas viendo a mí que soy tu amigo. Y entonces yo levanto la mano sin querer votar por ti, pero para no buscarme un problema. Por eso es que el voto secreto tiene tanto sentido. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.